Muy pero muy buenos días, bienvenidos. Hoy es miércoles, día del amado Arcángel Gabriel. El fuego blanco, la paz, la armonía, la liberación y la protección con el amado Arcángel Miguel. Y hoy invitamos a nuestro Jesús misericordioso para que interceda por nosotros. Les invito a ustedes a que me acompañen en oración. Coloquen una vez terminemos la oración, en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén, 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 que es la forma de ratificar y confirmar que lo que estamos haciendo en oración ustedes también están de acuerdo. Comenzamos, comenzamos. En la bendición del Padre, en la bendición del Hijo y en la bendición del Espíritu Santo. Amado Jesús misericordioso, portador de la misericordia infinita, portador de la compasión inagotable, míranos con tu favor y haz que tu misericordia aumente para nosotros, para que no desesperemos en la ansiedad y mantengamos siempre la confianza. Por favor, ayúdanos en la enfermedad, otórganos la salud y la protección en tu sagrado nombre. Así es, así se cumple, amén, amén y amén. Muchas, muchísimas gracias. Unos segunditos, tal vez unos minuticos, los que le dedicamos a la oración para comenzar el día. Así comenzamos el día aquí en oración. Estar en contacto con nuestro papá Dios y lo hacemos en compañía de todos ustedes. Así que muchas, muchísimas gracias porque bien temprano se reparten las bendiciones y bien temprano estamos aquí cumpliendo la misión. Coloquen por favor ahí en los comentarios el apellido de la familia y amén, amén. Hay que compartir este programa para que la bendición llegue a muchísimas familias. ¿Cuál bendición? Estas bendiciones. Este es un solo ejemplo de lo que pasó ayer martes. Richie, Richie el que va a entregar los números hoy y de ahí los recibimos con un acierto de Richie del día de ayer con el pijao. Richie, ay, ¿qué pasó, Tony? Ahí está, noventa y ocho, setenta y ocho, completo ya. Cuatro cifras, el nueve, el ocho, el siete y el ocho. Se entregó para Richie y sale con el pijao, el pijao de oro. Sorteo grande que se juega aquí en Colombia, noventa y ocho, setenta y ocho. Ahí está el momento en que lo entrega Richie, ahí arriba. Y allí cuando está el resultado, no sale en la televisión, ahí tenemos nosotros el resultado. Nueve, ocho, siete, ocho, que lo entrega Richie, que comenzó este mes de a con pija derecho. Ahí vamos, ahí vamos, Richie. Señor Namo, buenos días. Lo recibimos con muchísimo cariño porque este Namo, todos los días, todos los días que nos está acompañando. Señor Namo, gracias, gracias. Hoy vino con pureza y claro, y con su amiguita ya, el hada de arriba, la que está allá arriba, arriba. Ella está activando con su varita mágica todo lo que el señor Namo hace. Y nosotros también, gracias, señor Namo, gracias por venir, por ponernos de autorización para entregar los números de Costa Rica, de Puerto Rico, de República Dominicana y para todos nuestros hermanitos de Centroamérica. 0, 1, 39, 51, 73 y 84. Un gran abrazo allá para mi gran amiga Roxana, en Costa Rica. También para Josué, en República Dominicana, en Panamá, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua también. Un abrazote de bendiciones para todos ustedes. Entonces, sigue, 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 gracias, señor Namo, por favor, nos da otra relación para recibir al hada mágica. Gracias. Ahí la tenemos, el hada mágica, entregando tremendos números que van a salir ganadores pronto, ¿cierto, señorita? ¿Cierto, cierto? 0, 2, 56. Dice que sí, Tony. Sí, 49, 11 para Tauro, Géminis, 65, 78, Cáncer, 70, 33, Leo, 51, 16. Hay que compartir este video, darle like, darle me gusta, así el chulito que me gusta. Es que de esa manera YouTube hace que se muestre más el video a más personas, que les llegue a más personas. Lo que nosotros necesitamos es que estas bendiciones lleguen a muchos hogares. Seamos portadores de la bendición divina. Leo, 51, 16, 98, 84. Los que no están suscritos, por favor, inscribirse en el canal 0, 5, 37. ¿Cuál canal? Este canal, Los Ángeles de Tony, 400, 9 para Scorpio, Scorpio. Sagitario, 85, 27. Capricornio, 59, 04. Acuario, 18, 30. Pisces, 64, 30. Y con el 4, 30 de Pisces de la señorita Hada y del Hada del Jardín, el Hada de las Rosas, nos despedimos. Por favor, bajen allá a la sala, que allá los atienden. Les entregan su teecito bien caliente, como les gusta, con hojitas de laurel. Allá les gusta, no sé por qué a la sala les gusta tanto el té, el té verde. Gracias, señorita. Yo la despido con aplausos de agradecimiento. Muchas, muchísimas gracias. Gracias, con la protección del amado Arcángel Miguel. ¿Quién como Dios? La protección de nuestro amado Arcángel Miguel. Y con la autorización de Papá Dios por intermedio del gnomo, que viene con la camiseta blanca. Sí, vestido del rayo del día, del rayo del día miércoles, el rayo blanco de la ascensión. Señor gnomo, por favor, nos da autorización para recibir a Rechi. Y ya puede bajar allá con su amiga, va tomando su cafecito, que ya llegamos allá con Rechi. Rechi, muchas, muchísimas gracias, señor gnomo. Gracias, 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 Rechi. Ay, ¿qué pasa, Tony? Bueno, gracias Rechi, porque ya comenzó a entregar números. Le cuento que hoy en la tarde sale el video con la clasificación de cómo quedar en el mes de octubre. No le quiero adelantar nada. Solamente le digo que la que ganó fue una hada. Y es que Rechi ganó una hada. ¿En serio? Seguro que sí. Ay, Tony, como así, sí. Pero bueno, una chica ganó. A Rechi le gusta que gane las hadas. Pero es que Rechi nosotros necesitamos que ganes, Rechi, que nos dé números ganadores, así como el del pijao de ayer. Y que siga entregándonos seguidores. Bueno, Tony, voy a hacer todo lo posible por ganar en este mes de noviembre. Rechi, muchísimas gracias, Tony. Rechi gane 18, 42. Y la novia está feliz porque dice que sí, que ella nos va a ayudar también a que Rechi gane. 26, 70 para Tauro. Géminis 45, 99. Es que Rechi venía bien. O sea, lo último que pasó, se me descuidó Rechi. Sí, cáncer 85, 70. Leo 62, 78. Virgo 42, 43. Libra 36, 92. Hay que suscribirse al canal para que les llegue la notificación de que ya están los números, de que ya está la oración, de que ya está el mensaje de los ángeles. El mensaje de los ángeles y el nombre del ángel lo entregamos en el programa de la tarde, sola y únicamente durante el programa. No más, durante el programa. Números son los que estamos entregando aquí en el horóscopo de la hada mágica y de Rechi que va a ganar en este mes de noviembre. Ya digo que sí. Libra 36, 92. Scorpio 01, 17. Sagitario 56, 39. Capricornio 18, 50. Este número como me gusta. Lo recomendamos, Richie. Este es 3, 18, 50. 18, 50. Ese es. Ese es el número. Ahí está. Es. 1, 8, 5, 0. Ahí está. Lo dejamos como el recomendado del día, ¿cierto, Richie? Ay, sí, Tori. 18, 50. Acuario 64, 79. Y cerramos el horóscopo de la novia de Richie. ¿Y yo qué? ¿Y Richie? ¿Richie? ¿Tintico? Ay, sí, Tintico. Muchos nervios. Como que no. Richie, pues es que hay que entregar números ganadores. Y ya Richie sabe cómo se hace la fortuna. Necesitamos que entregue números más seguidos. Hartos números. Con eso gana y deja muy felices a todas las fans que tiene. Pero, Tony, yo entregué hartos. Bueno, vamos a mirar. Vamos a analizar qué fue lo que pasó, Richie. En la tarde sabemos 2261 para Pisis y con... ¡Ay, Richie! Venga, Richie. Nos vemos allá abajo, ¿sí? Tintico. Y para su novia el té verde. Si le gusta el té verde también. Ya, ya, ya abajo y ya hablamos ya con el gnomo y con la edad mágica. Y analizamos la situación. ¿Vale, Richie? Ay, bueno, Tony, está bien. Pero, gracias, Richie. Gracias a la novia. Con la protección del amado Arcángel Miguel. Con la protección del Arcángel Miguel. Me despido de todos ustedes. Diciéndoles que los quiero mucho. Y mucho es mucho. Bendiciones. Chao, chao.